Este es el cártel de droga que controla a Acapulco, en el estado de Guerrero, la zona cero del huracán Otis, que dejó un alto número de víctimas a su paso. Bueno, nuestra periodista Valentina Estupiñán hizo un informe donde queda clara la disputa territorial entre grupos de la mafia mexicana. Grandes destrozos dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Causó temor y destrucción en la población. ¿La mafia mexicana estaría ayudando o no a la población afectada? En la devastación que generó el huracán Otis, los grupos criminales están realizando distintas actividades. Algunos, como el cártel Jalisco Nueva Generación, están prestando apoyo a la población civil, y entre la entrega, entrega de agua embotellada. Que quede claro, nosotros no nos metemos con gente inocente. ¿Qué está pasando en Acapulco? Durante su expansión para ganar territorio, el cártel Jalisco Nueva Generación, se disputa también la plaza de Acapulco en Guerrero. Es una organización local que se mantiene al margen de los grupos de macro criminalidad nacional y finalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene un ingreso reciente al puerto de Acapulco, con el objeto de apoderarse de la actividad criminal. Acapulco, ubicado en Guerrero, uno de los estados de México que registra una alta tasa de delitos, 20.000 víctimas por cada 100.000 habitantes, y donde solo en la mitad de este año, 11 funcionarios de seguridad fueron cegados a sus vidas. Incluso, el cártel Jalisco Nueva Generación lanzaron amenazas con cartulinas dirigido a quienes lideran el cártel independiente de Acapulco, el SIDA. El cártel independiente de Acapulco, o SIDA, aparece o es fundado. Según las distintas versiones, se trata de uno de los grupos criminales que surgen del desmantelamiento del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Estamos hablando de grupos del crimen organizado. En el 2015 se señala la detención de José Alberto Quirós Pérez, alias Juan Diego, presunto líder del cártel independiente. Alias El Frankie, estaría encargado de dirigir las operaciones criminales entre estados, extranjeros a empresarios y comerciantes, y venta de estados en la zona. Además, recibiría órdenes de José Ángel Palacios Galeana, alias El Capuchino, acusado de ser el líder del cártel independiente de Acapulco. El cártel independiente de Acapulco no es un cártel que, por ejemplo, participe de manera activa en el traslado internacional de... No, o sea, es un cártel que se dedica a... ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser este cártel independiente de Acapulco? Las organizaciones criminales pequeñas en México son sumamente peligrosas. ¿Por qué? Porque siempre se están jugando todo por el todo. Las fotos que ven en pantalla son las de integrantes de esta organización, la cual la Fiscalía aún no autoriza a mostrarlas completamente. Ha habido a lo largo de la historia del cártel independiente de Acapulco cuando menos cinco liderazgos distintos. Es muy difícil tener el registro de todos ellos, porque han tenido un liderazgo muy efímero. Ellos, como te comentaba, son capturados, se independizan y crean su propia jefatura de plaza en el puerto de Acapulco. Se dedicaban a distintas actividades de narcomenudeo, ruido de transporte de carga y manejo de centros nocturnos. El SIDA llevaría gestándose al menos ocho años. Después de la caída del cartel Los Beltrán Leiva, que controlaban la zona, en un principio fueron financiados por los Zetas. Muy pronto se independizaron y se declararon autónomos. Operaban a través de otro grupo criminal que se denominó Los Negros y se forman originalmente al apoyar al cártel de Sinaloa y hacer frente a las operaciones del cártel del Golfo y Los Zetas. Entonces, el grupo criminal dirigido por la Barbie, o Los Negros, pues tras la detención de este sujeto de nacionalidad norteamericana, pues se desarticula todas las operaciones en el centro del país. El SIDA asumió el control de toda la delincuencia en Acapulco y los principales operadores eran Benjamín Flores Reyes, alias El Padrino, y Moisés Montero Álvarez, alias El Coreano, ambos detenidos por la Policía Federal. Los nueve capturados del cartel independiente de Acapulco enfrentan cargos de al menos 10 delitos, enfrentándose a una condena de 27 años de prisión. Esto es lo que les espera a los nuevos integrantes de esta organización. De la ciudad que controla, pues prácticamente desaparece. O sea, es decir, se están jugando en todo momento la existencia y eso los hace ser bastante violentos. En años como el 2015 llegaron a ser mucho más poderosos que ahora. ¡Lobo! ¡Da la cara y con...! ¿Este cartel tiene de pronto alguna alianza o familiaridad o por el contrario enemistad con el cartel Sinaloa o con Jalisco? En ambos casos pelea el control de la ciudad tanto para Sinaloa, en la facción esta que te comentaba de los rusos, como con Cártel Jalisco en Nueva Generación, tienen una rivalidad con las dos principales organizaciones en México. Unos 3.000 pesos mexicanos a la semana, es decir, unos 700.000 pesos colombianos. Según reportes de inteligencia, ganaban los miembros de esta organización en extorsiones a comerciantes de Acapulco con los diversos grupos delincuenciales, quienes reportaban las ganancias a su ex jefe inmediato, el Fénix, quien a su vez daba protección a capos y carteles de la delincuencia organizada. Hay dos tipos de violencia, la violencia de los grupos de macrocriminalidad y la violencia que ejercen los pequeños grupos del crimen organizado que hostilizan a la población civil. No se hace mucho para enfrentar a las pequeñas organizaciones locales que generan mucho daño a la población civil. México continúa temorizado por la delincuencia y los carteles. Los pobladores tienen temor y las autoridades no responden. Si bien Acapulco tiene muchos años de ser una ciudad altamente insegura, o sea, con el ***, con el ***, los índices de inseguridad en Acapulco están más altos. Y les reitero a toda la población que el problema no es con la gente civil. Como el cártel independiente de Acapulco, que están encabezando la situación de carencia que va a vivir el puerto de Acapulco, cuando menos durante un par de años, seguramente será el caldo de cultivo para que las organizaciones criminales recluten a jóvenes y adolescentes que no encuentren alguna ocupación debido a la depresión económica que se vivirá en la región. ¡Gracias por ver el video!